Este video corresponde a la solución de la guía de trabajo 2B del Colegio Candelaria de Naranjo. En esta guía se desarrollaban las habilidades calcular potencias cuya base sea un número entero y el exponente sea un número natural y utilizar las propiedades de potencias para representar el resultado de operaciones con potencias de igual base. En este caso la práctica se desarrollaba mediante un link, acá está, se lo vamos a trabajar acá y dice, en algunos cuadritos vienen algunas generalidades sobre las potencias, entonces ahí 3 a la 4, 81, ¿por qué? Porque 3 por 3, por 3, por 3, está 81. 5 a la 3, 125, ¿verdad? 9 a la 0 es 1, 2 a la 6 sería 64, 4 a la 3 sería 64 también y 9 a la 1, 9. 10 a la 2, recuerden lo que dice acá, una potencia de base de 10 es igual a la unidad seguida a tantos ceros como indica el exponente, entonces 1 y 2 ceros, 1 y 5 ceros, 1 y un cero y acá ningún cero entonces es 1. Acá nos da una pequeña pista de las propiedades de las potencias, acá 2 a la 3 por 2 a la 2 sería 2 a la 5 y 2 a la 5 sabemos que es 32, ahora acá 4, es una resta, 6 menos 4, 2, 4 por 4, 16, acá 5, 2 por 2, 4 menos 3, 1, entonces solamente 5, acá 2, 3 por 2, 6 y 2 a la 6, 64. Ok, acá aplico las propiedades, 2, 4 más 4, 8, acá 3, 5 más 2, 7, acá 4, 6 menos 4, 2, acá 7, 6 menos 1, 5, acá 3, hago la multiplicación, 6 por 2, 12, a 12 le quito 4, me quedan 8, acá la base 5, 3 y 1, 4, y 2 por 2, 4, entonces 4 y 4, 8, acá base 2, 4 por 2, 8 menos 1, 7, aquí la base es 3, la base es 3, 2 por 2, 4, 4 menos 4, 0, acá, ¿qué número le tengo que sumar al 2 para que me dé 6, 4, ¿qué número le tengo que sumar a 1 para que me de 6, 5, ¿a qué número le resto 6 para que me de 3, al 9, cuánto le tengo que restar a 8 para que me de 1, 7, ¿cuál número tengo que multiplicar por 2 para que me de 6, 3, ¿qué número tengo que multiplicar por 4 para que me de 0, 0, Y así termina la práctica.